Esto se llama Sin Parar Aquí sus amigos los farmers Y su compo Jesús Ojeda Dice ¡Un! ¡Dos! ¡Primo! No colecciono gente hipócrita Que por billete Solo se arrima Si les conviene Así se la roga la gente Y lo corriente No lo pueden ocultar La cosa ya se puso crítica Soy selectivo Aquí conmigo Pocos amigos En la familia Y unos cuantos que les duele Cuando te miran ganar Queda que ni me preocupa Que me digan Que ya me he cambiado el dinero Que soy otro Que me creo mejor Los turistas están hablando A ratitos En el salto del barquito Ya los tengo Ganaditos yo Quiero aprovechar Los versos Para pedirle perdón Absolutamente a nadie Porque nada debo yo Soy de los que le toco A salir De chamaquí Con mucha raza Me identifico Como un monete Mi buen suerte Yo solito Me abrí Paso al caminar Regalarle una casita Me ama Que a mi sueño Pero con sueño Nada de enero Hoy el negocio Me da fruto Y lo disfruto Y no paramos De champear Me dice que ni me preocupa Que me digan Que ya me he cambiado el dinero Que soy otro Que me creo mejor Los turistas están hablando A ratitos En el salto del barquito Ya los tengo Ganaditos yo Quiero aprovechar Los versos Para pedirle perdón Absolutamente a nadie Porque nada debo yo Yo sin parar